Sí, la verdad que muy contento como iguazuense, esperando este día. La verdad que nadie, creo, tenía pensado que la cuarentena se extendiera tanto ni la situación fuera tan crítica, la verdad. Pero era algo necesario, más teniendo en cuenta la cualidad donde estamos, la triple frontera, que es algo complicado. Pero como iguazuense, como vecino de Iguazú, la verdad que muy contento, extrañando ya estos parques que, teniéndolo acá tan cerquita, uno venía casi todos los meses, venía y concurría, caminaba, por lo menos estaba. Y contento y a la vez extraño, ¿no? De ver tanta, poca gente, poco movimiento, los cuatíes, que siempre estaba lleno de cuatíes acá, no encontrar ninguno. Pero la verdad que contento de que ya es una señal, digamos, de que estamos más pronto a una reapertura, a la actividad nuevamente de nuestra ciudad. Y bueno, ahora disfrutando con la familia, con los hijos, con los padres, los cuñados. Y la verdad que un día espectacular, un día histórico, como dijimos recién, ¿no? Después de más de 100 días, el parque es cerrado, que hoy lo podamos disfrutar nuevamente. Bueno, decías, todos los meses estamos acá, porque somos vecinos de la ciudad. ¿Cómo estaba el agua? La gente preguntaba mucho en el vivo, ¿hay poco caudal de agua? Sí, hay poco caudal, hay poco caudal del agua, algo que lo notamos ahora. Justo veníamos hablando recién, ¿no? Obviamente que poca lluvia es por la zona, pero igual es muy lindo disfrutarlo, ¿no? Me vino disfrutarlo, las cataratas. Y bueno, hoy solamente se está habilitado el surpito superior. Y la verdad que poder verlo, estar nuevamente acá de cerca, el ruido al agua, ¿no? Eso es algo espectacular. Y bueno, esperando que nuevamente después se haga la reapertura y que mejore por ahí el caudal del agua. Bueno, sabemos que las cataratas, el turismo, es la mayor fuente de ingreso de la ciudad. ¿Cómo impactó en la economía esta pandemia? Sí, la verdad que, bueno, como toda ciudad turística, ¿no? Era algo que golpeó muy de fuerte. Tengo, bueno, a mi familia también que se dedican la parte de turística, que vivían del turismo, ¿verdad? Y algo complicado, ¿no? Es que tuvimos que readaptarnos todos como ciudad y ser un poco más solidarios también entre todos. Y golpeó, muy fuerte, obviamente. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué hicieron? No, nosotros fuimos buscando otra actividad. Yo particularmente trabajo, tengo un trabajo estable en el municipio, pero mi cuñado fueron también, otra gente que conozco, fueron reinventándose, ¿verdad? Haciendo otro tipo de actividades para no estar quieto, no estar parado. Porque obviamente, mientras esto perdure, tiene una familia atrás que tiene que mantener, ¿verdad? Y lo bueno es que, como te dije recién, teniendo esta señal de que por ahí está pronto la reapertura, no creo que el turismo internacional, pero por lo menos el turismo provincial y nacional pueda dar reapertura rápido y con la expectativa de poder seguir creciendo y de poder seguir recibiendo a los turistas que vienen de todos lados.